Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con este curso sobre Excel avanzado en este capítulo, también vamos a continuar un poco sobre cómo trabajar con referencias entre hojas y libros. Pero ahora ya no va a ser de manera en campos exactamente iguales, por ejemplo aquí, como lo habíamos visto en el ejercicio pasado, en el capítulo pasado, donde lo que hicimos fue hacer una suma entre diferentes hojas, que el resultante va a estar en la última. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, para este ejercicio tendríamos que tener, por ejemplo, todos los campos estaban exactamente posicionados, eran hojas perfectamente iguales. Pero ¿qué pasa? Que por ejemplo, si tal vez aquí lo que tenemos es otro tipo de información, aquí tenemos otro tipo de información de manera distribuida de manera distinta, y por ejemplo aquí queremos utilizar justamente un campo que va a estar acá, pero que no está exactamente en la misma zona, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y es lo que vamos a explicar en este capítulo. Y bueno, para hacer esto, digamos, más ilustrativo, vamos a pensar que, por ejemplo, este campo, aquí yo no tengo ninguna fórmula, es un campo que está, digamos, yo lo llené solamente con un dato. Pero pensemos que esta información yo la obtengo de otra hoja, en la cual, por ejemplo, ahí tengo un desglose diario, es decir, esto es un periodo de un mes, vámonos aquí, por ejemplo, el mes de enero. Pensemos que este dato, digamos, lo obtengo de otra hoja donde tengo un desglose de los ingresos día por día, es decir, de las ventas diarias, ajá, pensemos de un negocio, una pyme, yo que sé, que vende algo, ¿ok? Y que esto, pues bueno, no es un formato como este, es un formato distinto. Para esto vamos a hacer el ejercicio, vamos aquí al archivo, vamos a crear uno nuevo, una nueva hoja, libro en blanco, ok, nos lo va a crear aquí, vamos, bueno, vamos a dejarlo así, y vamos a crearle aquí, por ejemplo, ventas diarias, ajá, ahorita no voy a dedicarme a llenarlo, porque eso me llevaría mucho tiempo, pero pensemos que aquí tengo, por ejemplo, total de ventas, bueno, aquí tengo ventas de X días, pensemos de lunes, luego hacemos un autorrelleno, jalamos hacia abajo, perdón, yo tengo de, hasta, pensemos que hasta el domingo, ¿no? De lunes a domingo, pensemos, y tenemos X cantidad aquí, ¿no? Tenemos, ya tenemos un total, por ejemplo, de 20 mil, ¿no? Por decir algo, 20 millones, no lo sé, algo, este, que me pueda ser interesante o que me pueda servir, ¿ok? Y bueno, aquí ya le puse, por ejemplo, un dato, ¿no? Le puse 20 millones, por decir algo, en realidad, este, ahorita no nos interesan los números, lo que nos interesa es cómo hacerlo, ¿ok? Ya que lo tenemos aquí, esto, vámonos aquí a la ventana, este, vista, lo vamos aquí donde dice cambiar ventana, ¿ok? Vamos a dar resultados, y lo ponemos aquí, ¿ok? Ya que tenemos ahí, lo que vamos a darle es igual, ajá, nuevamente vamos aquí a cambiar ventana, le damos al libro 2, donde tenemos el otro, damos clic en la, en la hoja esta, y la damos Enter, y vemos que aquí ya nos, eh, nos trajo esta información, no la trajo de la otra hoja, ¿sí? Y vemos aquí, justamente aquí ya la fórmula, dice que del libro 2, ahorita de momento no lo he puesto, es importante, digamos, darle un nombre al libro, porque si no, ahorita yo le cambio el nombre, esto se va a ajustar, ¿ok? Entonces, del libro 2, en la hoja 1, que es donde yo tengo esta, en el campo, este, B11, es un valor absoluto, porque está entre signos de, este, de dólar o de peso, e traer esta información, ¿ok? Entonces, bueno, de esta manera nosotros podemos ir, por ejemplo, no solamente andar llenando campos, sino que desde hacer, por ejemplo, bueno, esto lo podemos hacer con cada una de ellas, nosotros podemos ir nuevamente aquí, cambiar ventana, libro 2, y entonces, yo podría aquí tener, por ejemplo, por periodos, ¿sí? Y entonces hacer un desglose más preciso de cada uno de ellos, sin tener que estar llenando, sino yo nada más aquí, desde el momento en que, por ejemplo, este, lleno un campo, puede ser una autosuma, quizás se la suma, de aquí se exporta la información, a la, por ejemplo, aquí al dato de aquí, y esto automáticamente, esto lo podría hacer, por ejemplo, también aquí con otros formatos. Entonces, de esta manera vamos ligando, digamos, fórmulas entre diferentes hojas. Y de esta manera, pues bueno, para trabajar de manera más eficiente, ¿no? Sin tener que estar copiando datos, sino que directamente ir vinculando hojas. También, este, grupos y también, este, libros, ¿ok? Pues bueno, de momento sería todo, espero les haya servido, haya quedado claro, digamos, cómo se hace esta vinculación. Como les digo, esto lo podemos estar haciendo, por ejemplo, yo lo podría hacer nuevamente aquí, vamos a hacer un ejercicio más, vámonos aquí, lo selecciono esto, voy a cambiar ventana, me voy a libro 2, y vamos a poner aquí otro dato, ¿ok? Vamos a ponerle, por ejemplo, 32, algo y así, no lo sé, ¿ok? Les doy aquí, bueno, vamos a regresarnos nuevamente, a los resultados, recordemos darle igual, cambiar ventana, nos vamos a libro 2, seleccionamos la, el campo que nos interese, le damos enter, y ya, aquí me está trayendo también la información de allá. Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos, de aquí me lo trajo del campo B11, en este caso, me lo trajo del campo C11, ¿por qué? Porque así lo asigné yo, yo realmente lo pude haber hecho aquí, puedo ya estar teniendo varias hojas, y poder vincularlas de diferentes cuentas, ¿ok? Pues bueno, ahora sí, de momento sería todo, los invito a que sigan viendo este curso, sobre Excel avanzado, les invito a que los compartan, que se suscriban, que le den like, y también los invito a que vean los otros cursos, que he estado subiendo, en otro canal de diseño, si les interesa, les recomiendo estos cursos de diseño, si no, pues bueno, también en este canal, es un canal especializado, digamos, en finanzas, y negocios, y pues bueno, por eso es que lo separe, digamos, de otro canal, el otro canal es, digamos, de mi enfoque, de una carrera de diseño que tengo, y este es un enfoque de mi otra carrera, no tengo dos canales, pero bueno, comenzaría todo, y hasta la vista.